Na-na-na-na-na, na-na-na-na, oh-oh-oh-oh-oh-oh Siempre he querido explicarte Eso tan grande que tú eres para mí Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida Tanando las heridas que tenía mi corazón Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y a olvidar todo el dolor Porque contigo encontré un nuevo camino Y mi vida volvió y comenzó Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Si tú supieras que cuando estoy contigo Me llenas de energía como el sol Todo queda en paz cuando hablas Mi corazón queda en calma cuando escuchan tu voz Baby, con tu amor me salvaste De ese abismo profundo donde me encontraba Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Conmigo fuiste hacia adelante Yo lo dejo todo por ti Yo lo dejo todo por ti Renuncio a todo por ti Contigo tengo todo por ti Si quieres que te ame mil veces yo lo haré Princesa quiero que el mundo sepa que te amo como a nadie Porque te digo y te juro ante Dios Que eres tú la dueña de mi corazón Como tú no hay nadie que me llene Sin ti yo no puedo sentir que respiro Sentirme vivo Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Es el momento de estar guay Junto a Kadir, the producer Baby Siempre he querido explicarte Eso tan grande que tú eres para mí Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida Sanando las heridas que tenía mi corazón Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y olvidar todo el dolor Gracias 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 Gracias.